Bueno señores, sigue el dime y te diré en la situación del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y un dictamen del Tribunal Superior Electoral que hace una serie de advertencias al Colegio de Abogados ha generado la reacción de la plancha que resultó ganadora según la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. Trajano Vidal Pontentini, quien según la Comisión fue el ganador de las elecciones, ha salido a defenderse y a decir que el Tribunal Superior Electoral no tiene potestad para decidir sobre las elecciones del Colegio de Abogados. Vamos a ver lo que dijo en una rueda de prensa Trajano Vidal Pontentini. ...que diera a las 8 de la noche, pasada a las 8 de la noche, del pasado viernes, el Tribunal Superior Electoral. Una sentencia que el único calificativo que podemos darle es que atenta contra el Estado de Derecho de la República Dominicana y más aún que subvierte todo el orden constitucional del país, lo cual es muy lamentable porque estamos en presencia del órgano que está llamado a dirimir los conflictos estrictas y exclusivamente entre los partidos políticos, agrupaciones y los movimientos que tienen que ver con ese acceso a los cargos públicos, con esos votos de elección popular, artículo 214 de la Constitución, de donde deviene entonces la descalificación de este alto órgano constitucional porque no le corresponde, no le compete, señores, no de alguno. Es incompetente para referirse a los temas de los gremios, a los temas de las asociaciones, señores profesionales, a los temas de la Junta de Vecinos, a los temas de cualquier organización particular de una ONG porque no es de su ámbito ni es de su competencia, el cual está estrita y exclusivamente reservado. Reservado si se trata de una ONG para los tribunales civiles y aquellas asociaciones profesionales como el Colegio de Abogados que es configurado por ley referido entonces para el Tribunal Superior Administrativo, instancia que es la que está manejando todo esto. Nosotros ante este despropósito que nos consterna porque estamos hablando del Tribunal de la Democracia, estamos hablando del órgano que debió haberse reservado, debió haber estado preparado para que le compeste, estamos hablando de un tribunal que hicimos la sentencia, porque no es un tema nuevo, no se puede alegar desconocimiento. Estamos hablando de un ámbito, señores, en el país que ha sido reiterado de que no es la competencia por lo más connotados juristas en todos los órdenes, ¿verdad? No solamente del derecho constitucional, sino de todos los órdenes que han hecho la certeza y que hicieron el llamado de que no era el órgano a quien le correspondía a ellos. Estamos hablando de una sentencia a toda luce, no solamente ilegítima, no solamente inconstitucional, sino que además tiene tantas cualidades como lo sería la primera vez que en parte del mundo alguna un amparo anula un proceso eleccionario o un proceso de alianza, como es el caso que trae. No es la primera vez. No hay precedente en el mundo de que se le haya dado un amparo ese alcance de anular una alianza, de anular una resolución y mucho menos operativizar o plantear un corteo de votos. Nosotros vamos a seguir, vamos a continuar la lucha en el espacio que corresponde. El espacio que sea notificado. Por eso nos llama la atención que después del asunto a la noche, sin estar disponible, sin haberla entregado ni siquiera el dispositivo, tenga un mandato imperativo de que corriendo a partir del lunes ya tiene que empezar a ejecutar algo que no sea entregado, como es el caso de la comisión electoral. Una comisión que ha cesado sus funciones, una comisión que ellos mismos reconocen que no tiene la personería jurídica y también en la misma sentencia, en el mismo dispositivo, en una bárbara contradicción, están también haciendo el planteamiento de que la misma sería la encargada de ese recorteo. Pese a que estamos en presencia de votos que no tienen, lamentablemente, la debida, la debida, señores, custodia de esa certidumbre que tienen que tener en un proceso eleccionario los votos o las actas, porque saben ustedes que esto fue tomado por las fuerzas policiales. Nosotros estamos anunciando que es el recurso, es el espacio que nos queda, es el espacio, vamos a seguir aportando a la institucionalidad. Como hay un tribunal constitucional en la República Dominicana que hasta el momento ha dado notaciones de ser garantes de los derechos fundamentales de la supremacía constitucional, vamos a estar en los próximos días acudiendo al tribunal constitucional con lo que es una acción, ¿verdad? En revisión de decisión jurisdiccional, como es este caso en el Tribunal Superior Electoral, que reitero, nos llena de vergüenza lo que está pasando, lo que se ha dado, cómo se ha perturbado, cómo se ha perjudicado la credibilidad de este tribunal con adjudicarse a las competencias que conocen y saben que no lo tienen y con ellos toda la ilegalidad y la ilegitimidad que todo esto acarrea. Ante este tribunal constitucional entonces, con este recurso, conjuntamente también con una medida cautelar para que el mismo proceda a suspender los efectos de esta transgresión grosera a la Constitución, de esta sentencia que, reitero, a todas luces no solamente resulta ilegítima, sino por demás inconstitucional. Bueno, señores, ahí está. Una decisión del Tribunal Superior Electoral sobre un gremio y le dice, claro, no, pero ustedes no tienen esa prerrogativa en la ley, a ustedes no les toca eso. Y ahora ellos van a ir al Tribunal Constitucional para decirle en el Tribunal Constitucional que no, que no puede intervenir este Tribunal Superior Electoral en ese azul. Sigue y sigue a la crisis con estas elecciones del Colegio de Abogados de República Dominicana. Señores, si Dios se lo permite, mañana estamos de regreso. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Como siempre en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos.